¡Canelo! 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 El tapatío Saúl Canelo Álvarez llega al momento cumbre de su carrera y su gente lo sabe. Es la pelea que podría colocarle entre los mejores de la historia. Y su gente lo sabe. Pero dejemos mejor que sean ellos mismos, los aficionados del Canelo, que nos cuenten todo lo que saben. ¡Fuera decisión, lo hago campeón! ¡Fuera México! ¡Canelo por knockout en la round 10! ¡Canelo por knockout, baby! ¡Woo! La pelea va a ser difícil, pero el último creo que Canelo va a ganar. Va a venir ganando con Canelo. Canelo va a ganar, es un campeón y nos va a dar todo por este 15 de septiembre. Así que Canelo número uno. Una pelea muy difícil. Golovkin se va a llevar los primeros cuantos rounds. Canelo va a empezar en el cuarto, quinto, sexto. Los medios rounds va a ser para Canelo. Los últimos rounds vamos a ver de qué están hechos. Yo para mí que Canelo se va a llevar una decisión, tal vez cerca, pero muy bien ganada y bien difícil, honestamente. No va a ser fácil, pero va a ser una guerra para los dos. Espero que contragolpee muy bien el Canelo y si usa su quebradura de cintura va a ganar la pelea, si es que también no le pega el Triple G en la quicada. Y vamos a ver si lo puede aguantar. El que vaya al cuerpo creo que va a ganar y el Canelo es el que va bien. Yo creo que va a ser una pelea buena. Ya todos sabemos que el Triple G no ha perdido ninguna pelea, pero la última vez que peleó como que no convenció mucho. Se puede hacer realidad. Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.